Marco Cortés, presidente de Nación del PAN, acusa al presidente Yamorena de intentar desacreditar a la institución electoral para controlar los comicios de junio y decidir con esto quién es el que gane. O sea, quieren hacer trampa. Afirmó que no quiere que lo vigilen para regresar a la total opacidad y a la discrecionalidad de los años 70. Asegura que el presidente no debe de opinar sobre las resoluciones del INE porque su responsabilidad es la de un jefe de Estado y lamenta que siga utilizando a las vacunas contra el COVID con miras electorales.